Aquí, aquí todos somos iguales. Todos somos familia y estamos juntos para las buenas y para las malas también. Sentir lo que yo siento cuando estoy en el escenario. La adrenalina, la felicidad. ¡Está increíble! Soy la líder del grupo. ¿Cómo hago para hablar con ella? Hay que hablar primero conmigo. A mí no me importa si a usted le dijeron que era una estrella. A mí lo único que me importa es lo que me puede demostrar hoy. Y si usted no me puede demostrar nada, no me sirve. No tengo negocio. ¿Cómo en qué la puedo ayudar yo? Necesito convertirme en usted. Por favor, siéntate en confianza. Ella es parte de esto, hágale. Chimba de sorpresa, encontrame usted por acá. Sí, a Antonia la dejan volver en qué se beneficia. Es por plata. Sé que pasó algo que tiene que ver con Antonia, con Karina y con dos millones y medio de pesos. ¿Usted se está comiendo a Checho? No, él me comió a mí. Pero detrás vemos una manada de fieras. Si usted quiere pararse sobre ese escenario y demostrarle a todo el mundo lo que sabe hacer, le va a tocar sacrificarse. ¿Usted no cree que es mejor que cada uno esté en su mundo? Juan Mundo, Karina. ¿Usted volvió mierda el mío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!